Cada puerta que se abre, se abre más mal. Entonces, ¿cuántas enfermedades mentales en la actualidad? Bueno, yo conozco otros tres, cuatro, yo conozco tres o cuatro psicólogos, y hay miles de personas a las que no pueden ayudar. Porque no es cuestión de que la mente es enferma, a la mente en la actualidad la enferma el espíritu. De contaminación espiritual, demoníaca, diabólica. Entonces, dice que el sol y el aire se oscurecieron por el humo. El humo del error, de la indiferencia, del pecado, lo invade todo. Se oscurece todo. Antes, todo se veía tan claro, tan simple. El bien era el bien, y el mal era el mal. Hoy todo está oscuro. Esto solo puede venir del infierno. Esto solo puede venir del infierno, del humo de las langostas, de los demonios, que vienen con autoridad. Entonces, fíjense, lo que cometen un pecado, se apuntan. Lo que cometen el mismo pecado, se apuntan. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que este, sea vivo de aquel? Pues sí. ¿Quién lo oculta a estos dos? El demonio. Se contagian unos a otros. ¿Sí? Y hace, el demonio hace daño a quienes no tienen el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Simple, el sello de Dios es el permanecer en la presencia de Dios y caminar en la presencia de Dios. Cuesta lo que cuesta. Tener la cruz en la frente. Tener la cruz en la frente. Sí. Cuántos en la sociedad, o hasta en la iglesia, tienen la marca de la bestia en sus frentes. Luego dice el libro, que la tortura, es como la tortura de un escorpión cuando pica alguien. Como decía, cuántas enfermedades son tantas, y la gente se atormenta, y no encuentra la razón. Y como les decía, unos se encuentran ayudas, otros no. Sí. Cuántas personas dicen, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, o lo que no tengo que hacer. Bueno, haz lo que quieras y espera el veneno de la escorpión después, que no se podrá quitar. Cuántas personas no buscan no vivir y no pueden. Al final, cada quien sufre la tortura de la picadura de su conciencia, como el del escorpión. Y la gente se enferma. Sí. Entonces, cuando vienen con uno, la gente no está impuesta a hacer nada, y luego, al que critican es un hombre. En la sociedad y en la iglesia hay escorpiones espirituales. Porque ya vemos los efectos, mal, que produce este veneno. El espíritu se enferma, y enferma la mente. Y dice el libro de la mujer, es la gente buscar a la muerte, pero no la encontrarán. Entonces, por eso, San Pablo nos dice, no deseemos el mal, como lo desearon los hebreos. Ni tendemos al Señor, como lo hicieron, y terminaron mordidos de la serpiente. Ni murmuramos, como ellos murmuraron, y fueron exterminados por el ángel. Entonces, ojalá que nuestro Señor no llore sobre nosotros, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestros hijos. Si Él nos viera, y se viera en la necesidad de tener que decir, si conociera el mensaje de la paz. Pero hoy, está oculto a tus ojos. Eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, imagínense. Podríamos preguntarnos, ¿qué no haría yo, si volviera a vivir? Si Dios me diera la oportunidad de volver a empezar de nuevo, ¿qué no haría yo? Posiblemente no hagan los horrores, no cometan los horrores que han cometido. Cometerían otro. Cometerían otro. No se trata de que Dios me dé otra vez la oportunidad. De lo que se trata es de volver a ese punto básico de unión con Dios. Donde yo obedezco a Dios. Y a ese punto puedo volver ahorita, puedo volver el año que viene. Independientemente de qué edad tenga en la vida. Volver a la simplicidad de la obediencia a Dios. De la confianza en la providencia de Dios. Entonces, Dios nunca cambia. Él permanece el mismo siempre. Lo que varía es cuánto nos alejamos de Él. Y cuánto dejamos que la contaminación nos influya y nos cambie. Y nos trastorne. Podemos aprender, como dice San Pablo, de lo que les pasó a los hebreos. Pero hoy ya yo les he dicho de lo que hay que aprender de lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Porque fíjense, lo que pasó en el pasado con los hebreos. Y lo que pasó en la vida personal de cada uno de nosotros en el pasado. No ha sido más que un conjunto de oportunidades no aprovechando. Oportunidades no aprovechando. O sea, nos vamos esperando. La gente se espera. ¿Sí? Y fíjense, la situación ahorita. Antes, yo he hablado de unos 50 años antes. La gente sí podía esperarse lo que quisiera. Para arrepentirse de sus pecados. Y nada pasaba. ¿Por qué eran buenos? Hoy no. Hoy no. En el mismo instante que yo me detengo, que yo pospongo mi arrepentimiento, en ese instante me llega o el castigo o el humo, el humo del mal de los demonios. Que sin que uno se dé cuenta, de pronto, ya no sabino lo que hace. Que ya no distingue el bien del mal. Bueno, fíjense, el tiempo nos prepara para la eternidad. Las decisiones que tomamos ahorita, tienen la tendencia a quedarse fijas para siempre. Ya no se trata de cómo voy a ser feliz, cómo no voy a ser feliz. Entonces, voy a hacer lo que mi madre la... No, 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 no. Ustedes van a tener hijos. Si no los tienen todavía. Y si siguen las cosas como van, ellos van a ser feliz. Ellos van a ser feliz. Si ahorita, con la memoria, con la virtud y la esperanza, ustedes son capaces de traer a su alma todo lo que Dios ha hecho por ustedes, pues hay que confiar en el futuro también, que hará también cosas grandes por ustedes. Pero, solo de todo depende de alejarse del mal. De alejarse del mal. Como dice el dicho, las grandes males, grandes remedios. Y ahorita, sus hijos. La inmensa mayoría de sus hijos, independientemente de quienes sean, donde estén los que sean. Mándalos a la universidad. A ver cómo salen. Diez veces peores que cómo entraron. ¿Por qué? El humo. Que lo nubla todo, que lo cubre todo, que no se sabe qué es el bien, qué es el mal. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso, habría que pedir mucho por ellos. Por nuestros hijos, por los hijos que vamos a tener, por nuestros nietos. Y en comentarle a Dios, que ellos, pedirle a Dios que ellos tengan el sello de Dios en sus frentes. El de la fe. El de la vida. El de la misa. El del amor a Dios. Y no se hagan pagano o incrédulo, que en otras palabras es simplemente egoísta. Egoísta. Y que logren pasar las pruebas que Dios tiene determinado que sucedan en nosotros, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad. Eso, en eso es lo que le pedimos a Dios en esta misa. Que nos ayude siempre a mantener el sello de la fe, de la misa, de la piedad, del arrepentimiento en nuestra frente. No, 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 no. Leco y堕 usar en nuestra frente. No, 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 no.